Reina de belleza, ex Miss Mundo Ecuador y actual concejal de la ciudad de Machala, Mirka Cabrera Massini el día de hoy rompe el silencio y responde esas preguntas que nunca nadie antes se atrevió a hacerles. Aquí, en De Frente con la Cito. Uno de los accidentes que le ocurrió a Mirka y fue muy comentado, sin que ella nunca antes hable del tema, fue lo que le ocurrió en su nariz. ¿Qué fue exactamente? ¿Negligencia médica? ¿Se sometió o no a una cirugía plástica? Mirka Cabrera hoy lo responde todo. Hola Ecuador, hola Machala, la provincia del oro, mi querida Mirka. Nuestra primera invitada, bueno, ella fue reina de Puerto Bolívar, reina nacional de la minería, reina de Machala y virreina mundial del banano, capítulo de por Miss Mundo, ahora concejal de Machala y mi amiga. Sobre todo eso, bienvenido a este estreno mundial de De Frente con la Cito, donde vamos a hablar todo, pero sin tapujos. Aquí se dirá todo lo que otros no se atreven a preguntar. Ay, Milacio, ¿verdad? Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por ser yo la primera invitada, por este privilegio de De Frente con la Cito. Yo te felicito siempre a cada emprendimiento que tú realizas. Es una alegría para mí cada cosa que haces, porque todo lo que haces, sé que lo haces con amor, con esos sueños que tú tienes y adelante. Yo agradecida, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y claro, estoy aquí para responderte, mi amigo querido, todo lo que quieran saber. Bueno, yo le decía falta a la provincia de Machala, un verdadero programa de entrevistas con gente top, gente que realmente tiene una trayectoria, gente que se cree famosa y no llegan ni a la guayabita, decía por ahí una amiga. Mi querida Mirka, vamos a empezar de una. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Sí, bueno, te cuento que mi infancia la viví en Puerto Bolívar, viví en Puerto Bolívar. ¿Cuántos años viviste en Puerto Bolívar? Hasta mis 19 años, hasta cuando fui reina de Machala. Viví en varios sectores, pues tú sabes, yo vengo de una familia súper humilde. Esto realmente a la larga ha sido algo muy bueno, porque era conocida en un lado, en otro lado y casi en la mayoría de Puerto Bolívar. Tengo muchas amistades, tengo muchos recuerdos divinos de allá, estudié toda la escuela, jardín. Entonces, Puerto Bolívar realmente es mi casa y yo me siento pues honrada totalmente de ahora representarlos. Empezaste como reina de Puerto Bolívar. Muchos creen que es así, pero no fue así, ¿no? ¿Cómo empieza tu vida en el mundo artístico, por decirlo así? Todos piensan que yo empecé como reina de Puerto Bolívar, pero realmente no fue así. Yo empecé a los 13 años de edad en un canal de televisión en un reality show. El único canal que aún sobreviví en televisión aquí. Señal Watchef, al menos. Entonces, en ese canal yo empecé. ¿De qué se trataba el programa? El programa era de modelos, modelaje. Había una cantidad sin número de chicas y se iban menorando según las pruebas. Y a lo último, pues ya quedábamos como 10, 5, 5 chicas. Y yo era la menor de todas. Y me gustó bastante, ¿sabes? Porque me encantaba verlas a las chicas como se maquillaban. Yo creo que venía de 13 años compitiendo con chicas de 17, 18, 19 años. Pero súper alta desde pequeñita. Exacto. Y realmente... ¿Por la talla la gente no pensaba que tenías esa? Realmente por eso me aceptaron. Porque pensaron, wow, esta chica tiene una talla muy bonita para la edad que tiene. Y así empecé. ¿En qué año eres reina de Puerto Bolívar? Soy reina de Puerto Bolívar en el 2009. Cuando tengo 14 años. Empiezo desde los 14 años al reinado de Puerto Bolívar. Y también competí con varias chicas. Éramos como 16 candidatas. Chicas ya de 16, 17, 18, 19 años. Y yo la menor. ¿Y reina de Machala? ¿En qué momento te viene eso de reina de Machala? De querer ser la reina de la capital pernada del mundo. Imagínate. Yo conversaba mucho con mi familia. Hasta la actualidad lo hacemos. Y decía mi familia. Ay, mi abuelita. Es que, bueno, yo pienso que las madres piensan que sus hijas son las más hermosas. Entonces, así mismo mi abuela. Ella decía, ay, mi Mirquita, la más linda. Tiene que ser reina de Machala. Entonces, yo le decía, mami, sí, en algún momento. En algún momento, porque tú sabes que todo cuesta, ¿no? Y yo, créeme, que he sido una persona que he palpado, pues, la realidad de vivir bajo una condición que no te permita quizás avanzar. Pero créeme que no es un impedimento. Tú y yo lo sabemos. No es un impedimento cuando uno tiene las ganas de salir adelante. Hay que tener ese ángel también para llegar a la gente, ¿no? Bueno, luego de reina de Machala, el reinado que más sonó fue Miss Mundo Ecuador. Viene esta banda a nivel nacional que te trajo muchas felicitaciones, pero también te trajo enemigos, mi querida Mirka. Me cambió totalmente la perspectiva de la belleza. Tú sabes que todos tenemos la belleza física, por sobre todo. Pero este concurso es un concurso que me gustó mucho porque es un concurso en que se valora la belleza integral de la mujer. Es decir, la mujer no solamente tiene que ser bella físicamente, sino que también tiene que tener un propósito de belleza. ¿Cuál es tu propósito de belleza? Tiene que ser deportista. La mujer tiene que ser talentosa. Y eso es lo que me llamaba la atención. Me gustaba. Y cuando fui a competir mundialmente, realmente te topabas con muchas mujeres talentosas, con muchas mujeres deportistas, con mujeres que tenían proyectos de belleza para la comunidad realmente buenos. O sea, fue un reinado completo para ti. Era lo que de alguna u otra manera te complementaba. Y bueno, fue un boom porque de nuevo salió el nombre de Mirka Cabrera en todos los diarios. Aquí te hicieron un recibimiento. ¿Quiénes fueron las personas que te ayudaron a llegar a esta meta? ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron a tu alrededor apoyándote siempre? Y dijeron, sí, Mirka, vas a llegar. Y bueno, agradeciste en su momento también cuando llegaste a hacer mis mundo de Ecuador. Bueno, siempre hay personas especiales que te llevan a creer en ti más de lo que ya crees. Familias, amigos. ¿No te gustaría dar como que nombres? No, te lo pudiera nombrar. No tengo problema. Está Oscarito, está mi familia. ¿Cómo que te iba súper bien? Oscar es la mía. Sí, Oscarito es muy lindo. Es una persona que yo quiero mucho. ¿Se puede decir que es tu mejor amigo o no? Sí, es mi mejor amigo, sí. Yo tuve mucho apoyo de mi familia, de mis amigos como Oscarito, de mis maquilladores en ese tiempo, de las personas que me fotografiaban, Diego Celi y Darbón Adrianza, que fueron las personas que estuvieron ahí. En su momento se los vio siempre al lado tuyo, de la mano, inclusive se atribuían tu éxito, decían, sí, por nosotros estuvo ahí. En su momento se distanciaron porque sí, noto como que no los quieres como que nombrar mucho. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, 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 o sea, no la cita. No es que no la cita. Tienes que contarme todo, amiga, porque estás de frente con la cita. De frente con la cita. No, lo que sucede es que... Supo que se distanciaron un tiempo. Realmente no fue así. Con Darwin y con Diego, que fueron, bueno, en ese tiempo tus maquilladores, y que toda la gente lo conoce, para bien o para mal, ¿no? O sea, todo el mundo sabe quiénes son. Yo pienso que las personas tenemos etapas en nuestras vidas. Yo estaba en una etapa en la que yo pasaba más en Guayaquil que acá, pasaba en eventos, pasaba de ciudad en ciudad. Entonces yo tenía que estar viajando de aquí para allá. Entonces como que ese hilo de los amigos como que se pierde un poquito y tú ya te dedicas más a tu trabajo. Entonces fue entonces cuando yo ya después regresé. Regresé y regresé, tú sabes. A mí me ha gustado siempre trabajar. Ya regresé al mundo de mi profesión, que yo soy profesora. Regresé a mis niños. Ya no tenía mucho tiempo. Por ahí salía de repente con Oscarito, como tú lo nombras. O sea, efectivamente sí te alejaste, por decir así, de esas personas. Pero la banda del Miss Mundo Ecuador no solamente te trajo felicitaciones, también te trajo enemigos y bueno, gente que te dio, por decir así, duro, detractores. Vamos a hablar de una detractor en especial que yo recuerdo. Inclusive yo hice eco de esa nota porque tú sabes que yo hacía parándola en ese tiempo aquí en Machala. Y bueno, no la vamos a nombrar, pero es una conocida asesora y preparadora de reinas que en algún momento también trabajó contigo. Y ella te dijo de todo. O sea, dijo prácticamente que tú no merecías esa corona. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese pleito, ese conflicto con esta mujer? O sea, yo no entiendo en realidad. Yo te podría contar lo que yo pienso que es, pero realmente son cosas que no son para llevar a tener esa ira quizás contra mí. A tener ese fastidio. O sea, tú sientes que en realidad te odia a ella. Pero no pudiera decir odio, ¿no? No me gustaría decir. Pero sí es un fastidio. Pero sí es un fastidio, sí es una ira. Yo no la puedo entender. No la puedo entender, pero... Pero mira, yo solamente sé que cada quien da lo que tiene en su corazón. Y que allá arriba hay un Dios que todo lo ve y de tu corazón sobre todo. Entonces, Él te dará a ti lo mejor de la vida según lo que tú tengas. Y no te dará lo mejor según lo que tú no tengas. Es verdad, y quiero que esto quede registrado aquí en De Frente con la Cito. Me encanta ese nombre, me encanta. Que tanto fue el pleito. Escúchalo bien, que intentó inclusive una vez agredirte físicamente en un conocido centro comercial. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué pasó o no pasó? Bueno, cuéntame. Realmente sí, la sigue agredió a la persona que me acompañaba en ese momento. Agredió a esa persona. Se hizo un escándalo en este centro público. ¿Un centro comercial? ¿Lo conoces? Bueno, es el único centro comercial que hay aquí en Machaleza de Cuentas. No puedo más. Sí, sí, agredió a la persona que me acompañaba en ese momento. Te sorprendió, o sea, la actitud. ¿Cómo fue? Coméntame ese momento. Hay videos de eso. O sea, imagínate tú llegar hasta tratar de golpear a alguien por Dios. O sea, es fuerte. Sí, sí, me sentí agredida, me gritó, me manoteó mi teléfono porque justamente yo estaba grabando, pero luego... Al ver la reacción de ella, tú grabaste. Con un abogado, yo tuve los videos de este centro comercial. Los tengo en mi poder, los tengo en mis manos. Pero, ¿sabes qué, Lassie? No quiero hacerle daño a nadie porque en algún momento fue una persona a la que yo respeté, fue una persona a la que yo tuve un aprecio y mi corazón no me da para hacer daño. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Dejemos estas cosas aquí. No voy a hacer nada y que Dios se encargue. Qué fuerte porque mira qué tiempo después como que tuvieron que trabajar juntos. A fuerza. Sí, pero como te digo, Lassie, ya las cosas pasan, las cosas van pasando y que cada quien sea como es. No le guardas récord a esta persona. No, para nada, a nadie. ¿Qué le dirías si la tuvieras frente a ti? ¿Qué le dirías a esa mujer que alguna vez hizo alrededor de ti? ¿Sabes qué? Creo que yo un día se lo dije, yo un día le propuse hablar. Entonces esta persona me dijo a mí que no, que no tenía nada que hablar conmigo, que siga mi camino. Entonces yo pienso que yo quise de cierta manera, sin yo saber el motivo, yo quise mediar las cosas en algún momento porque no me gusta estar peleada con nadie. Entonces no se dieron las cosas, así ella quiso las cosas, así está la situación. Y nada, le dijeron que seas feliz, que le deseo lo mejor del mundo y que alcance todos sus éxitos. Bueno, luego del reinado, luego de esto, empiezas con tu academia de modelaje. Abres Mirka, academia de modelaje que por ahí te dimos y siempre estuvo al lado tuyo otra persona que bueno, este tiempo fue un chico que por ahí estaba también, trabajó en algunas cosas con nosotros. Pero sabemos que te falló también, o sea que confiaste en esa persona pero también te fallaron, mi querida Mirka. Tuve un tiempo realmente, ese tiempo tuve muchas personas que me fallaron. O sea, no fue una persona, no te puedo decir que fue una, fueron algunas. De hecho, después de esto, Lassie, yo tuve un pequeño accidente. Yo por eso dejé mi academia. No fue accidente, realmente siempre he dicho, fue accidente, fue accidente y la gente pensará que me choqué, que algo me pasó, ¿no? Pero no fue un accidente realmente, fue una negligencia médica, que lo puedo decir ahora, no lo he dicho en otros canales, no lo he dicho en otros espacios ni en otros programas, lo he dicho quizás en mis redes sociales, pero me atrevo a decirlo ahora porque creo que es necesario que las personas sepan, y es más, que las chicas sepan de esto. Porque ahora está muy de moda querernos poner muy lindas o dejarnos llevar por las circunstancias. Estamos hablando específicamente de lo que te ocurrió en tu nariz. Que mucha gente comenta, bueno, por ahí especula, se dice qué pasó, que por ahí la invitaron, que se quiso operar, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó en tu nariz? Yo fui a un centro estético en Guayaquil, donde acompañé a una amiga a ponerse bella. ¿Fue en Guayaquil? Fue en Guayaquil. Entonces yo, después de que ella ya se puso bella, estábamos con unos amigos conocidos ahí en Guayaquil, y decían, Mirka, pero ponte en la puntita de la nariz, que se te haga lindo, y yo no. Para que se te arrepingue, que te veas así domita. Exacto, ya. Y yo le decía, no, no quiero, yo estoy bien así, tranquilo, tranquilo. Bueno, no sé cómo decirte cómo fue que sucedió, pero terminé haciéndomelo. Y lo que yo ingresé en mi nariz fue una remodelación con ácido hialurónico. Y no fue que me inyectaron otra cosa que no sea ácido, o sea, no es que me inyectaran otra cosa, la sí. Yo vi lo que me inyectaron. Lo que sucedió fue que el doctor ingresó la jeringuilla en mi nariz, pero mal, al punto de que topó un vaso de mi nariz, y entonces fue ahí donde lo rompió y la sangre empezó a salir, como tú tienes idea, y a necrosar. Te asustaste, te asustaste en ese momento. Como que yo tenga así, y obviamente después de unas horas mi mano se va a poner morada. Obvio. Exactamente eso ocurrió en mi nariz. Entonces, yo a las cinco horas, pues claro, yo estaba acá en marchala, feliz, con mi nariz, toda retengada, linda. Pero no cambiaba su color, seguía. Pero ya estaba poniéndose un poco verde. Entonces yo lo llamaba al doctor, me decía, no, está todo súper bien, es parte del proceso, Mirka, todo va a mejorar. Bueno, para no alargarte el asunto, yo te cuento que después de esto tuve que viajar a Guayaquil a ponerme un antiácido hialurónico, donde igual eso no funcionó. Esa noche yo tenía que cantar en Reina de Machala. Yo no sé si te acuerdas que hicimos la canción, Mirka, lo que... Sí, me acuerdo. Ya, yo no me presenté. Yo tenía necrosada toda la nariz hasta el ojo. ¿Qué? Sí, hasta el ojo me llegó. Entonces, en el tiempo en que yo estaba haciendo lo que es cámara hiperbárica, mis vasos respiraron y pude recuperar gran parte de mi nariz. Que lo que tú ves, y se puede observar solamente del lado, que es esto que está aquí, eso yo tenía totalmente quemado. Entonces el doctor tuvo una operación para que me puedan debridar o quitar lo quemado y exactamente quedó un hueco gigante en mi cara. Mirka, ¿sentiste en algún momento que podías quedar desfigurada? Exacto. Porque tu rostro... No tienes idea cómo me sentía. Y era mi rostro, podríamos decir, la parte de mi trabajo. Parte de fotos, parte de todo el mundo, de la belleza, del medio. ¿Quién estuvo a tu lado en esos momentos tan complicados y difíciles, en los que ninguno de nosotros sabía? Y bueno, por ende, no podíamos como que estar ahí. Sabíamos que pasaba algo, pero no sabía exactamente qué era. Claro, exactamente. Exactamente. Nunca lo conté y de hecho se especularon muchas cosas. Después de que, déjame que me déjame contar, cuando ya tuve todo ese hueco en la cara, me hicieron un injerto de piel, que me quitaron por aquí piel y me lo pusieron. O sea, te sometiste a una cirugía. Sí, otra vez para poder hacerme un injerto. Después de eso, ya me he recuperado bastante. Me ves hasta el momento como estoy. Caí en una depresión total, total, Lassi, total. Quienes estuvieron a mi lado, tú, Lassi, gracias. Mis amigas, dos amigas, tres amigas, Oscarito, mi familia, nadie más. Bueno, qué complicado. ¿No me imaginas detuvierte a una clínica estética, a ponerte más bonito o bonita y regresar con eso? Terrible. ¿Vas a tomar algún tipo de acción legal? ¿Tomaste algún tipo de acción legal en contra de este personaje que, bueno, hizo mal un procedimiento y por eso fue que te...? Mira, la persona que me hizo esto, huyó. No se la encuentra en la ciudad de Guayaquil. Pero sí, estabas dispuesta. Se que vio la ciudad de Quito, claro que sí. Se que vio la ciudad de Quito, no lo busqué. Realmente no pensaba en hacerle, en devolverle mal con mal. Porque quizás él no lo hizo con mala intención. Pero bueno, te genera gastos igualmente. Exacto. Pero lo hizo mal. Él no estaba preparado para hacerlo y entonces lo hizo mal. Bueno, es... Yo no tomé ninguna acción legal para que veas cómo soy. No tomé ninguna acción legal. Realmente estaba con toda mi depresión. Lo único que quería era verme bien. Lo único que quería era recuperarme. Y bueno, ahora que estoy un poco más con cabeza fría, puede ser que lo piense. Querida Mirka, bueno, ya luego de la Academia de Modelaje viene... Esto es la política que yo recuerdo. No, viene nuestro programa. Claro que sí, Mirka te ve. O eso fue antes. Fue por ahí. Fue por ahí. Por ahí, por ahí. Nosotros grabamos un programa, bueno, que bueno, causó roncha. Que tenía tu nombre específicamente en Mirka te ve. Bueno, con una persona que siempre estuvo de más. Y que nos dimos cuenta a tiempo. Y se la pudo sacar. Y pues, ¿qué es así? Hay que decirlo con todas las letras. Ni la... No, ni la hacía así. Un poco venenoso. Yo soy más tranquila. Estuvo de más y te hizo daño. No lo puedes negar. Dios mío. No puedo decir. No puedo decir nada. No, o sea, es que a la final va a decir el estimentándose. O sea, ¿puedo decir o no puedo decir? Uy, no. Me pone en compromiso, Lassie. Me pone en compromiso mi amigo. Mira, Mirka te ve nació de una camaradería. Ajá. Estábamos conversando. Estábamos conversando a todos los amigos ahí en la oficina. Era de costumbre reunirnos todas las tardes después de yo terminar mis clases. Clases. Entonces nos reuníamos y empezábamos. Y era que comentábamos de una cosa, de otra. Hacíamos los endivos en Facebook. Y la verdad veíamos que teníamos bastante acogida. Y las cosas que comentábamos, o sea, eran... Eran picantes. Eran picantes. Poníamos el dedo en la llaga. Eran de conocimiento total. Entonces decíamos por qué no hacemos un programa en el que podamos informar y podamos poner un poco de moda, un poco de belleza. Y ese poquito más que tiene Lassie de las paránsulas y todo eso. Todo tiene sus etapas. Y yo te digo, Lassie. Y yo creo que todas esas personas que estuvimos allí, volamos. Volamos. Tú seguiste tus sueños, la persona de producción, las personas que estábamos en el panel. Seguimos todos nuestros sueños y seguimos volando, seguimos creciendo. Y eso es lo importante. Lo importante que a mí me deja de esa etapa. Yo me juro que una vez estábamos... Nosotros estábamos entrevistando a Alexa... No, es que una vez estábamos entrevistando a Alexa, alcalde de Manchala, Carlos Valqués Aguilar, en un evento de Miss Ecuador. Y justo estábamos entrevistándolo y le hacíamos el ti, la cita, rey, alcalde. Y él se reía, ¿no? Porque tú sabes que es nuestro estilo siempre como que un poquito jocoso. Y yo le digo, bueno, y mándale un saludo también a Mirka que la vemos. Y me acuerdo que él dijo... Nunca me he olvidado de esas palabras. Una palabra clave. Una palabra. Él dijo, Mirka caberá una mujer que será parte del cambio de esta ciudad. Y yo llegué a la oficina y yo te lo dije a ti. Y yo te lo dije. O sea, yo te lo dije y te dije, Mirka, ahí está tu camino. Porque en ese tiempo estabas como que si no sabías si cerrar la academia, no cerrarla, te cambiaste a otro local. Estabas también con lo de tu... No sabés si me voy a vivir a otro país, si quedarte. Estabas con muchas cosas. Y yo te dije, no, ese es tu camino. Y tú vas a llegar a la política y vas a... Así lo dijo. Lo dio decreto a cosas. Decreto que trabajaré en Televisa. ¿Por qué no? No, imagínate. Oye, pero pasó así a mí, ¿a? Pasó así. Ha sido una experiencia muy bonita lo que... ¿Cómo entras en la política? Cuéntame. Me hicieron la propuesta. Todo el equipo. ¿La pensaste o dijiste sí de una? La pensé y dije sí. Créeme que fue algo muy bonito el ser parte de este equipo y ahora ser concejal de la ciudad por esta misma lista. Y ganaste siendo la concejal más votada de Machala, Dios mío. Y sabes qué, y no es que me lo contaron, o sea, yo lo vi porque cuando yo quiero comentar de un tema lo averiguo. Y fue efectivamente así. Y sacaste más votos que inclusive el señor alcalde actualmente. Sí, sí. O sea, pues sí. Sí, yo estaba a ser muy feliz. Pero vas a ser o no vas a ser la vicealcaldesa. Es un tema polémico también que por ahí se lo topa, pero como sartén caliente. No lo quieren como que hablar del todo. ¿Qué vas a hacer exactamente ahí? No se trata de... Mira, no se está tratando de quién quiere ser vicealcalde, vicealcaldesa. No, no se trata de eso, Laci. El tema aquí es que un grupo de mujeres y la abogada Patricia Granda pidió mediante una acción de protección que se respete el código 317, que es la participación de la mujer, que se respete la ley de paridad. Pero desde el principio nosotros como equipo quisimos hacer respetar la ley. Y bueno, no se dio así, pero tú sabes, esto trajo las consecuencias. Las personas están ahora reclamando sus derechos, sobre todo las mujeres. Y esperemos que les vaya muy bien. Sé, sé, porque tengo que tener conocimiento de esto a diario, de que la acción fue negada por el juez. Entonces la sentencia fue negada. La sentencia fue que no. Entonces esto fue apelado por la abogada Patricia Granda. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es la última palabra, qué es lo que sucede. Estamos a las expectativas. Esperemos que las mujeres ganen el juicio. No se trata, como te decía, de quien sea vicealcalde, vicealcaldesa, sino de que respeten lo que se está pidiendo, lo que están pidiendo las mujeres. Bueno, era algo que en realidad yo no lo veía descabellado porque fuiste la concejal más votada, eres mujer. O sea, me parecía lógico, inclusive yo de política no sé mucho, trato de ser como que tocar el tema con pinzas. Pero yo en algunas entrevistas he visto que ya lo denominan como vicealcalde a la otra persona que la nominaron. O sea, le dicen así, señor vicealcalde, esas cosas. ¿Es o no es todavía el vicealcalde? Él es el vicealcalde. Lo que se está pidiendo es que se haga una nueva votación para que se pueda dar la ley de paridad. O sea, te explico así más o menos para que entiendas. Lo que quieren es que se dé la participación, o sea, que el derecho a participar la mujer sea respetado. Así tenga o no tenga los votos, sea o no sea vicealcaldesa. ¿Me entiendes? Que sea el derecho a la participación, que se cumpla, nada más. Eso es lo que están pidiendo. Bueno, ¿cómo te sientes ahora como política? ¿Sientes que es lo tuyo? ¿Te quieres quedar de largo aquí? ¿O solamente, no sé, de paso? Bueno, Mila, a mí, yo estoy como nueva en la política, pero me gusta, me gustan las sesiones de consejo, me gusta lo que, atender a las personas. Escuchar. Me gusta el contacto con la comunidad, el llegar. Mirica te escucha. Mirica te escucha, ¿te acuerdas? Sí, hoy que ves. Yo ahora le estoy entendiendo todo. Mirica te escucha, ¿viste? O sea, yo soy como la guga ya. Ay, me estoy riendo. Mira, ese contacto con la comunidad, que las personas te reciban con cariño, con amor. Créeme que me encanta eso. Y yo sí quisiera quedarme, pues, a otro periodo más. Y de ahí vemos qué podemos hacer. Quiero darte un nombre y quiero que me digas qué significa esta persona en tu vida y qué ha hecho esta persona durante toda tu vida. ¿Qué significa Nela Massini en la vida de Mirica, Cabrera? Oh, mi vida. Nela Massini es mi vida. Es mi mamá. Ella es la persona que, ¿sabes? Cuando tú no tienes muchas oportunidades, cuando tú piensas que no tienes oportunidades, que no vas a tener las oportunidades por tus condiciones, ella es la persona que a mí me inculca eso que hablábamos en antes, sobre salir. Ella es la persona que a mí me inculca que yo puedo. Ella es la persona que a mí me inculca que yo siga mis sueños, que los voy a cumplir todos. Entonces, aunque tú vayas sobresaliendo y te enfrentas a una sociedad de la que, de cierta manera, yo cuando era un poco más muchacha, sentía un cierto rechazo, entonces no me importaba, porque mi mamá me había inculcado muy bien eso desde pequeña y créeme que es lo que vale, lo que tú crees, lo que tú te crees. Bueno, ¿y tu mamá siempre fue una mujer que estuvo trabajando para sacarte de la tía a tu familia? Muy trabajadora. Mi mamá es una mujer muy, muy trabajadora, realmente una persona con un corazón gigante, una mujer muy buena, muy ejemplada. Yo la quiero mucho. ¿Y tu abuelita? Oh, no. Ahí sí me vas a hacer llorarla, sí. Bueno, yo siempre que he tenido la oportunidad de ver o de compartir, el cariño que le tienes a tu abuelita es único. O sea, ella llega y se le iluminan los ojos. Es como que nunca creciste, o sea, es como ver a su niña de siempre. Exacto. Si tú me dices cómo describa yo a mi abuelita, yo puedo decir que la describo con la palabra todo. Tengo muy buenos recuerdos. Viajábamos mucho cuando éramos pequeñas. Viajábamos de ciudad y ciudad porque mi familia no es de aquí. Entonces viajábamos. Siempre estuvo ya conmigo. Siempre estuvo conmigo, enseñándome lo bueno, lo malo. La escuelita, que ya los deberes, que no salgas a la puerta. ¿Qué estás viendo? Oye, cuando yo vivía en Puerto Bolívar, yo tenía ya unos 12 años. Y yo salía a la puerta así. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Mami, a los niños que están mojando. Claro, tú la comienzas. Entonces decía, no, tienes nada que estar viendo afuera. Adentro, a leer algo. Entonces mi abuelita siempre nos inculcaba como que a leer algo, a hacer algo, pero muy linda ella. La amo, la amo. Si pudieras decirle unas palabras que se lleve ella en su mente y en su corazón, mirando a esa cámara, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le dirías? Porque son cosas que se van a quedar siempre en su vida, en su mente, en su corazón. Y ella las va a llevar. O sea, puede que un regalo económico signifique algo, pero lo que tú le dices a un familiar te queda grabado en tu mente y en tu corazón. ¿Qué le dirías a tu abuelita mirándola en esa cámara? Pero como tú la tratas. Yo le diría, mamita, mamita, yo soy agradecida eternamente contigo por todo lo que has hecho por mí. Tengo todos los mejores recuerdos en mí, en mi corazón, hacia ti. Yo recuerdo que siempre ella me recibe y me dice, yo la admiro mucho, mija, pero realmente soy yo quien la admiro a usted. La admiro por ser esa mujer ejemplar, esa mujer fuerte, de carácter fuerte, valiente, que siempre está enseñándonos algo en esta vida. Yo quiero decirle que usted es nuestro todo, no solamente para mí, sino para todas mis tías, para todas las personas que vivimos en la casa, para mi Blue, que es mi perrito, la ama. Yo quiero decirle que no me alcanzan las palabras para yo expresarle lo agradecida y la admiración que yo le tengo. La amo mucho. Qué linda. Definitivamente esas palabras tu abuelita se las llevará en su mente y en su corazón siempre. ¡Mamela! Y eso es importante. No, es que son personas que... Sí, significan. Mucha gente nos ve así, como que con esa coraza, ¿no? Ah, es que han hecho esto o lo otro, pero todos tenemos esa fibra y ese familiar que siempre fue tu todo y que siempre estuvo contigo y sé que tu abuelita fue así, ¿no? Y bueno, sabemos que estás enamorada, Dios mío. El amor ha llegado a la vida de mi amiga. Y ahora lo dices así, a los cuatro vientos. Antes por ahí como que no lo contabas. No hablabas mucho de tu vida sentimental, pero sé que estás enamorada. De un buen hombre que tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él hace unas semanas atrás. Así es, Lassi. Créeme, ¿qué te puedo decir del amor? Yo... No, háblame de él, no me hables del amor, háblame de él. Es que él es el amor. Yo estoy muy feliz. Siento que a mi vida ha llegado una persona muy buena. A mi vida ha llegado una persona con un gran corazón, es un gran hombre. Una persona realmente madura. He aprendido mucho de él. Y yo me siento feliz, ¿qué te puedo decir? Te complementa, te suma. Me complementa, me suma. Yo me siento realmente feliz con la persona que ha llegado a mi vida. Será que son las campanas de boda, tal vez, no sé. No sé. ¿Tú sabes que el matrimonio es el sueño de algunas mujeres? Claro, claro que sí. Sí, tú yo también. Claro que sí. O sea, yo soy muy hogareña, muy familiar. Imagínate que yo quisiera tener en algún momento mi familia. Y puede ser que pronto. No sé. ¿Dónde sería el lugar perfecto para casarte? Ay, no sé. ¿Sabes qué? Me encanta. Miami, sí, Miami. Ay, no, no, no. Como buena compañía, sí, sí nos gusta como que la playa. Está muy bien. En el puerto. En el puerto. En el puerto con tu gente. Ahí te casas. En el puerto. No, ni cómo voy a dar nombres, pero sí, puede ser. Puede ser ahí. Somos personas que sí, que nos gustan las playas. Está muy de moda ahora también casarse en las playas. Obvio, todo el mundo se casa en las playas. Entonces, puede ser. Ahí vemos, Lassi. Cuando te inviten los abrazos. Bueno, esperemos que eso no demore mucho. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo quisiera tener muchos hijos, pero yo creo, creo que yo voy a tener. No, yo creo que voy a tener dos. Máximo, máximo tres. Pero yo creo que voy a tener dos hijos. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Ay, mi mayor fortaleza es la oración. Definitivamente. Doblar las rodillas. Agradecer, pedir. Ha sido mi mayor fortaleza para todos. Dios. Toma, tu talón de Aquiles, tu lado débil, ese que te mueble. Mi abuelita. Mi abuelita, definitivamente ella. Sí, es ella. O sea, ella lo que dice es. Es lo que ella, claro. Mi abuelita me dice algo y yo ya, ya. Blue, ¿qué significa esto? Ay, mi Blue, tan bello. Mi abuelita dice, él es un niño más en la casa. Todos en mi casa lo quieren, lo miman. Él es el mimado y consentido. Y él es muy obediente. Es un pareto muy obediente. Bueno, definitivamente, mi querida Mirka, quiero brindar, bueno, con la gente también que nos está viendo. Por aquí se me queda la polla, no con agüita, porque nosotros somos una persona sana, así para que no vacía hablar con la gente. Bueno, haber conocido un poco más de ti, no, hablar de todos sus temores, hablar de esas cosas que nunca nadie se atrevió a preguntarte. De esas personas que en algún momento te quisieron hacer daño, pero no lo lograron y que tienen que darse con la piedra en ambientes al verte triunfar y al verte crecer como la mujer exitosa, bendecida que eres. A mí me alegra mucho siempre verte bien, te lo he dicho. Me alegra haber sido parte de estas pajitas en tu vida, que sé que nunca las vas a olvidar. Igualmente. Y me alegra haber contado, o sea, haber compartido conmigo en este espacio y con toda la gente que nos está viendo. Todos esos secretitos también, no. Sí. Cosas que nunca antes se dijeron, ¿no? Yo quiero brindar por el privilegio que me has dado de esta persuga de Desfrente con la Cito. Así que yo brindo por este privilegio. Bueno, brindemos, mi querida Mirka, una mujer que, un ejemplo de superación, que cuando uno quiere algo y lucha, lo puede conseguir alcanzar. Nos vemos en una próxima edición de Desfrente con la Cito, fue un placer, así que hasta la próxima. ¿Quién será nuestro próximo invitado? Bueno, pues, sorpresa. Chao. Bete. Chao. 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 Gracias.